En este curso hemos iniciado hablando de anticoncepción, anticoncepción hormonal, en pastillas, en parches o en anillos, uno de los medicamentos fundamentales reconocidos por la ONU como uno de los tres medicamentos fundamentales para la salud mundial, que tiene grandes beneficios, aparte de no quedarse embarazada, como puede ser prevenir el cáncer de ovario, el cáncer de útero, el cáncer de colon, regular las reglas, regular las anemias. Y la novedad ha sido un poco introducir la pauta que la mujer puede elegir si quiere tener reglas o no quiere tener reglas. Después hemos hablado de los métodos de larga duración, como son los DIUS y los implantes, que los DIUS se pueden poner a cualquier edad, la edad nunca es una contraindicación para la anticoncepción. Hemos hablado de los efectos beneficiosos, DIUS con hormonas que también reducen, nos quitan la regla, DIUS sin hormonas, eficacia mayor a la ligadura de trompa de los métodos de larga duración, protección del cáncer de cuello de útero, también con los DIUS, y en general yo creo que ha sido una charla enfocada hacia todos los sectores de la sanidad, promocionando el uso y los beneficios de todos los métodos anticonceptivos. Gracias.